Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy su profesora Magaly Villegas y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 6, el cual consiste en la acentuación escrita. No se olviden que para poder abordar este tema, el punto de partida es que les haya quedado claro el silabeo que hemos trabajado la semana anterior. Hemos reconocido qué criterios se usan para silabear, por ejemplo, formar los grupos vocálicos, los grupos consonánticos y también el uso de algunas grafías como la H y la X. Bien, una cosa es acentuar y otra cosa es tildar. Acentuar quiere decir colocar la mayor fuerza de voz, pronunciar con la intensidad esa sílaba tónica de una palabra. Recuerda de que siempre hay solo una en cada palabra. Pero el tildar está sometido a la escritura, por lo tanto tenemos que fijarnos en qué letras aparecen o cómo termina la palabra. ¿Ok? Veamos a continuación los siguientes casos. Bien, cuando tenemos la acentuación escrita, por un lado podemos tomar en cuenta las reglas generales. Estas se dividen en varios grupos. Las agudas. Las palabras agudas, dice, son aquellas palabras polisilábicas. Por ejemplo, pueden tener dos sílabas. Los circulitos van a hacer alusión a la cantidad de sílabas. Pueden tener tres, pueden tener cuatro sílabas. Entonces, la mayor fuerza de voz en una palabra aguda recae en la última sílaba. Esta es la tónica. Ahora, ¿cuándo se van a tildar? Cuando la letra que está al final de esta sílaba es una N, S o una vocal. ¿Correcto? Cuando estoy hablando de vocales me refiero específicamente a la A, E, I, O, U. Por ejemplo, la palabra vapuleo. Evidentemente que aquí nosotros estamos respetando las reglas de silabeo, ¿no? Tenemos va, u, aquí hay un hiato simple, la E y la O. Y la sílaba tónica es la O, por eso acentuamos. Maní. La palabra maní tiene dos sílabas, la última letra es una vocal, tildamos. Sofá tiene dos sílabas, la última letra es una vocal y por eso tildamos. Catión tiene dos sílabas, la última termina en una N y por eso también la tildamos. La palabra sandés, sandés es aguda, sandés, pero esta sílaba termina en una Z, por esa razón nosotros no colocamos nada. Panel también es una palabra aguda, la última sílaba es tónica y por eso la tildamos, no la tildamos. La palabra sutil es aguda porque la sílaba tónica es la última. Miramos su última letra y es una L, ¿verdad? Entonces, por esa razón no le podemos colocar ningún símbolo ortográfico. Ahora, si nosotros observamos una palabra como robots, robots, no termina en una S, ¿verdad? Termina en un grupo consonántico. Orleans, Orleans. Hay un hiato simple, separamos. Tic-tacs, ¿no? Tenemos dos sílabas, pero estas palabras terminan en grupos consonánticos. N-S, C-S. No es en una sola consonante. Por lo tanto, entonces no las tildamos. ¿Ok? Entonces, por esa razón nosotros tenemos palabras agudas con tilde, sin tilde. Depende de la posición del acento y más aún, depende de qué letra está en ese último lugar. Las palabras graves o también llamadas llanas son aquellas polisilábicas. Pueden llevar dos, tres, cuatro o más sílabas, pero la tónica es la penúltima. Ahora, ¿cuándo se tildan? Cuando finalizan en consonante. En cualquier consonante. Menos en una N o S. Ni qué decir de las vocales, porque las vocales aquí no las he mencionado. No pueden terminar en vocal. Por lo tanto, entonces, la palabra cáliz, volátil, ítem, como vemos, esta palabra, entonces, lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Caliz, miro su última letra, es una Z, tildamos. Volátil, tiene tres sílabas, y la tónica es la penúltima. Miro su letra, es una L, la tildo. Ítem, es una palabra grave, miro su última letra, es una M, entonces la tildamos. Folder, también es una grave, miramos su última letra, es una R, tildo. Fénix, es una palabra grave, su última letra es una X, y por eso también va la tildo. La palabra ambajes, ambajes, tiene tres sílabas, la tónica es la penúltima, pero su última letra es una S. Entonces aquí ya no le podemos colocar nada. Antiguo, antiguo, antiguo es una palabra polisilábica, la tónica es T, miro su última letra, es una vocal, y por esa razón tampoco lleva tilde. Ahora, si observamos las palabras bíceps, tríceps, forceps, estas palabras también polisilábicas, están terminando en grupo consonántico, PS. Entonces, como no es una sola S, sino grupo consonántico, ahora sí le podemos colocar la tilde. O sea, es lo contrario, evidentemente la regla de las graves es lo contrario a la regla de las agudas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y siempre se van a tildar. Por lo tanto, palabras, por ejemplo, como índole, la tildamos, súbelo, también, cáucaso, respetamos los grupos vocálicos, retórico, la sílaba tónica está en este lugar, versículo, y dígrafo, dígrafo. Y el otro, la otra regla general es para las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas también son palabras polisilábicas, tienen mínimo cuatro sílabas, y la mayor fuerza de voz recae en la trazante penúltima sílaba. Ahora, ellas también siempre se tienen que tildar. Por eso, la base es un buen silabeo. Que ustedes sepan reconocer en qué posición está la sílaba tónica, que pronuncien adecuadamente la palabra. Ejemplo, bríndaselo, bríndaselo. ¿Ven? Es la última, penúltima, antepenúltima, trazante penúltima sílaba. Sécatelo. ¿No? Sécatelo es sobresdrújula. Repítemelo. Repítemelo. Y generalmente, las palabras sobresdrújulas suelen formarse con la presencia de verbos y pronombres enclíticos, ¿no? Que son estas terminaciones se, te, lo, me, nos, entre otras, ¿no? Y ubican, como siempre, contando del final hacia adelante, ¿no? Desde la última hacia la primera sílaba. Entonces, por la posición de la sílaba tónica, es que hablamos que es una palabra esbrújula. En consecuencia, las reglas generales se llaman así porque se aplican a la mayoría de palabras de la lengua española. Son palabras polisilábicas. no pueden ser monosílabos. Ahora, las reglas especiales se llaman así porque no van a coincidir con las reglas que acabo de mencionar. Son reglas diferentes para palabras que tienen una escritura, una procedencia distinta a la tradicional. Dentro de ellas podemos comenzar recordando al hiato acentual. Muy bien. El hiato acentual va a romper esa tradición, esa costumbre de considerar, ¿no? la letra final de una palabra. Por eso, nosotros cuando tenemos la palabra día, tildamos, a pesar de que es una palabra grave, terminada en vocal, porque predomina siempre el hiato. ¿no? Búho también es una palabra grave. Decía es una palabra grave, pero el hiato predomina. Por eso está el acento. La palabra leíais, leíais también es una palabra grave, terminada en s, pero el hiato acentual predomina. Entonces, son graves y generalmente pueden ser así, ¿no? Pero lo importante es que ustedes recuerden que es la combinación de una vocal cerrada con una vocal abierta. Ese es el hiato acentual. Ahora, también tenemos reglas especiales, por ejemplo, llamadas acentuación diacrítica. la acentuación diacrítica se aplica para aquellas palabras que se pronuncian igual, se escriben igual y pertenecen a distintas categorías gramaticales, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a los monosílabos. monosílabos. Solamente necesitamos saber ocho monosílabos. La palabra de, que se debe tildar únicamente cuando expresa la idea de un verbo, expresa una acción. Igual la palabra se, cuando expresa una acción. Puede ser el verbo ser o el verbo saber. La palabra mí cuando alude a una persona, o sea, es un pronombre personal. La palabra tú también cuando es un pronombre personal. Alude a la segunda. Él cuando alude también a una persona y se refiere a la tercera en masculino. La palabra más se tilda cuando hace alusión a un adverbio de afirmación. La palabra sí se tilda cuando indica una afirmación. y la palabra te se tilda cuando hace referencia a una bebida. Solo nos basta saber claramente que estos ocho monosílabos bajo estos contextos semánticos deben de tildarse. Si no cumplen con lo que les acabo de comentar aquí, entonces sencillamente no lo vamos a tildar. Sin embargo, cuando observamos palabras como fe, guión, vio, fio, guión, truán, estas palabras son monosílabos pero que no están en esta lista de las ocho. entonces sencillamente jóvenes no las vamos a tildar. Ningún otro monosílabo que esté fuera de este cuadro se puede tildar. Ahora, la palabra aún. ¿Cuándo se tilda esta palabra aún? Únicamente cuando es equivalente a las verbias de tiempo todavía. Y no se tilda cuando es equivalente a la palabra aunque o además. Por ejemplo, aún no ha llamado. Es equivalente a decir, reemplacemos, todavía no ha llamado. y tiene sentido. Por eso debí la tilda. En cambio, aún cuando escribas no lo entenderán. En esta oración, el aún cuando, no puedo reemplazarlo por todavía, ¿verdad? A ver, hagamos el intento. Todavía cuando escribas no lo entenderán, no tiene sentido. Entonces, aquí sencillamente ya no lo vamos a tildar. esa es la prueba, ese es el método más sencillo, fácil de poder reconocer el uso de la tilde en estos monosílogos. Ahora, hay otras palabras que se llaman interrogativos, interrogativos y exclamativos. estas palabras, por ejemplo, suenan de una forma como qué, quién, cuál, dónde, incluso vienen antecedidos también por una preposición, por qué, con qué, etc. etc. Entonces, cuando están encabezando una oración interrogativa directa o una exclamativa directa, tienen que llevar la tilde. Por ejemplo, qué frío, cuán hermoso día. Es una exclamación y lo notamos por el mensaje y nos damos cuenta porque se está iniciando con esa palabra. Ahora, también podemos tener una pregunta y va a estar con la interrogación. ¿Qué día llegó? ¿Con quién salió? Resulta sencillo, ¿verdad? El punto es que en algunas ocasiones estos interrogativos o exclamativos aparecen en oraciones que no llevan los signos de puntuación. Son interrogativas indirectas y allí es necesario realizar una interpretación adecuada. Por ejemplo, no sé cómo convencerlo. si tapamos lo anterior, si tapamos la frase no sé, la pregunta se va a entender aquí. ¿Cómo convencerlo? Dime a qué hora llegará. Si tapamos lo anterior, vamos a tener la pregunta a qué hora llegará y necesitamos de la tibia. Por lo tanto, estas oraciones indirectas son necesariamente exigidas por una interpretación semántica del lector. De otro lado, en algunas ocasiones los interrogativos pueden estar sustantivados y requieren nuevamente del acento escrito. por ejemplo, el por qué, el dónde, el cómo, el cuándo. Son sustantivos y de esta manera requieren de acentuación escrita. En algunas circunstancias los pronombres interrogativos también pueden tener un sentido en realidad muy distinto a lo tradicional y expresar de alguna manera un deseo de parte del hablante. En ese caso, ya no requiere tilde. Por ejemplo, que sean felices. no es no es lo mismo decir que frío cuando el hablante está expresando una sensación de temperatura a decir que sean felices. Que sean felices expresa deseo. Entonces, esa palabra que no lleva tilde. Que te vaya bien. Igual, la palabra que no requiere de tilde porque el hablante no está expresando una emoción. Qué sorpresa, qué alegría, qué felicidad. No, aquí que está deseando, está deseándole al receptor que realice o mejor dicho que le vaya con fortuna, ¿verdad? Que le vaya con bien. Por esa razón, como el significado ha cambiado, el mensaje de la oración es distinto, ya no se va a acentuar. Hay otros casos, por ejemplo, cuando tenemos palabras compuestas, la tilde puede aparecer dependiendo del tipo de formación de palabra compuesta. Por ejemplo, cuando se escriben todas unidas. Por ejemplo, la palabra lustrabotas, lustrabotas, décimoséptimo, lavaplatos, arcoiris, dieciséis. Estas palabras se someten a las reglas generales, ¿no? Entonces, cuando yo sí la veo lustrabotas, la sílaba tónica se encuentra en bo, por lo tanto, no requiere de acento ortográfico porque termina en una S, es como una grave. Décimoséptimo es una palabra pronunciada como una esbrújula y sí le ponemos la tilde. Lavaplatos es como una grave terminada en S, no lleva tilde. Arcoiris presenta como un hiato acentual, suena más la vocal cerrada que la vocal abierta O. Entonces, predomina la regla del hiato. Dieciséis tiene tres sílabas, ¿verdad? Y aquí seis es la última sílaba porque presenta un diptongo y como es tratada bajo la norma de las agudas, tiene que llevar acento ortográfico. Eso es cuando las palabras están fusionadas y se escriben todo de corrido. Pero, si se escriben a través de un guión, cada palabra debe de mantener su acento si es que ésta lo requiere. Por ejemplo, la palabra teórico, teórico práctico, histórico, social, franco, alemán, lingüístico, es una esdrújula, psicológico. Entonces, aquí, como vemos, teórico requiere tilde porque es una esdrújula, igual que práctico, histórico es esdrújula, social es una aguda, no lleva tilde, franco es una grave, tampoco lleva tilde, alemán es una aguda, lingüístico es una esdrújula, psicológico también es esdrújula. Hay palabras compuestas que se derivan, en realidad, de un proceso de formación a través de un adjetivo. Por ejemplo, la palabra lícita. ¿Lícita se tilda? Sí, entonces, lícitamente también. Dócil, ¿se tilde el adjetivo dócil? Sí, entonces, dócilmente también. Feroz, ¿se tilda? No, ¿verdad? No porque es una palabra aguda terminada en z, entonces, ferozmente tampoco. ¿Fría se tilda? Sí, porque es un hiato acentual, entonces, fríamente también. ¿Suave se tilda? No, entonces, suavemente tampoco. Como vemos, en todos estos casos, solo nos hemos enfocado en el primer elemento, en el adjetivo, lícita, dócil, feroz, fría, y suave. En base a eso, hemos aplicado la regla. También tenemos algunas abreviaturas que podrían llevar tilde. No todas, pero solamente hay que fijarnos si la forma abreviada está conservando la vocal donde originalmente va la tilde. Por ejemplo, yo sé que la palabra página tiene que tildarse por ser esdrújula y la forma abreviada conserva esa vocal, pa. Volumen, sabemos que no se tilda volumen porque es una palabra grave terminada en n, entonces, vol, tampoco. Código es esdrújula, lleva tilde en la O y su forma abreviada si la conserva. Prólogo lleva tilde por ser esdrújula y la forma abreviada también la conserva. Ahora, algunas palabras, por ejemplo, que provienen de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, los extranjerismos que estén adaptados a nuestra escritura castellana pueden llevar tilde. Por ejemplo, la palabra blister. ¿No? Es tratada como si fuera una palabra grave. La palabra spray, spray es una palabra aguda, termina en ye, por lo tanto, no se puede tildar. Camping, camping es una palabra grave, ¿cierto? Termina en n, no se puede tildar. Y los latinismos, por ejemplo, como accessit, accessit, es como si fuera una grave terminada en t, se tilda, superávit, 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 es como una grave terminada en t, se tilda. Placet, terminada, esta palabra grave en t, también se tilda. Quorum, también se tilda. los nombres, los nombres, por ejemplo, propios, los nombres de personas o los nombres de lugares, también se escriben con letras, bueno, con letras mayúsculas, y pueden someterse a la tiglación siempre y cuando estén coincidiendo con toda la escritura castellana, ¿no? como el nombre de Jesús, por ejemplo, Jesús, Adrián, Álvaro, María, ¿no? Rima, la palabra, por ejemplo, París, Támesis, requieren de acentuación y de la misma manera los nombres, por ejemplo, que hacen alusión a frases o palabras escritas totalmente en mayúsculas, sí pueden llevar tilde. Antiguamente esta regla no era así, ¿no? Es una regla que relativamente se ha modificado, ¿no? Por lo tanto, entonces, palabras como capítulo, aritmética, matemática, necesitan del uso de las mayúsculas. Es importante también saber que las palabras solo nunca debe de llevar tilde bajo ningún contexto o bajo el cambio de significado de ninguna palabra. Tampoco se debe tildar los demostrativos. los demostrativos. Este, esta, estos. Nunca se tildan los demostrativos. Y tampoco se debe tildar la conjunción o cuando está entre números. Solamente debemos de respetar los monosílabos que ya se ha comentado en la primera parte, ¿no? los ocho incluyendo la palabra más. Es importante también que tú recuerdes que a veces la forma de pronunciación puede afectar también la tilde. Una cosa es decir fío con hiato acentual y otra cosa es decir fío. Pie viene del verbo pillar y otra cosa es decir pie. Guío es un verbo, ¿verdad? Guío en presente y guío en pasado. Guíe y guíe sonrío con hiato acentual y sonrío ¿no? Aquí sería una palabra sonrío una palabra grave terminada en vocal pero el hiato acentual manda y en la palabra sonrío se convierte en una palabra aguda con dos sílabas nada más. Entonces la forma como se pronuncie o el contexto de la palabra son los que delimitan la acentuación ortográfica de los términos. Algunas palabras también pueden presentar acentuación doble ¿no? Hay que tener cuidado con ellas. Por ejemplo la palabra periodo también puede ser pronunciada como periodo o la palabra fútbol fútbol puede ser pronunciada como fútbol también. Es decir depende de su contexto. Bien mis queridos alumnos espero que esta información pausada que hemos tenido acerca de las reglas de las palabras sometidas a las normas generales los casos especiales de acentuación escrita y algunos términos distintos sobre todo por la pronunciación sean útiles para que podamos desarrollar a continuación los ejercicios de esta separata veamos uno la palabra aguda es aquella que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba elija la opción en la que no aparece dicha palabra veamos en la letra a dice el vaivén ¿no es cierto? vaivén es una palabra aguda ¿ok? olas es grave y la palabra mareó la última sílaba también es tónica aquí tenemos dos palabras agudas en la letra b dice el rinde rinde es grave examen también es grave química es esdrújula en esta alternativa entonces no vemos dicha aguda en la c atrapa es grave peces también es grave ese grave y la palabra cordel cordel es aguda en la letra d tenemos debes grave dudar aguda disentir aguda y margot aguda en la e tenemos la palabra bueno que es grave aprender aguda y reciclar aguda niño grave entonces la alternativa que cumple con la pregunta es la letra b pregunta número 2 respecto del uso de la tilde marque la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados 1 todas las palabras que terminan en n tienen tienen tilde bueno si nosotros nos basamos solamente en el que tienen que tener la letra para tildarlas eso sería una un error ¿verdad? eso es falso ¿por qué? ejemplo la palabra examen ¿no? es una palabra que termina en n pero el acento es lo que lo define el acento no está en esta sílaba es una palabra grave y las graves que terminan en n ese vocal no deben de acentuarse 2 en algunos casos la tilde marca la sílaba tónica en algunos sí ¿no es cierto? por ejemplo la palabra avión la tilde está marcando la sílaba tónica 3 curriculum y corum tienen tilde porque terminan en m a ver la palabra curriculum lleva tilde no porque termina en n sino porque es una palabra esdrújula corum lleva tilde porque es una palabra grave terminada en m en el caso de la grave sí es importante la letra entonces este enunciado es falso él fió a quien se lo solicitó evidencia correcto uso de la tilde efectivamente la palabra fió es una palabra que no puede llevar acento debido a que es un monosílabo ¿verdad? los monosílabos nunca llevan tilde no confundir con la palabra fío pero el contexto de la oración no me hace entender la palabra fío yo fío sino que estamos hablando de la tercera persona por eso es él fió él es un pronombre fió es un monosílabo quien es un pronombre relativo y solicitó es una palabra aguda entonces este enunciado es verdadero la clave correcta está en la C pregunta 3 las palabras zigzags mamuts robots tic tacs no llevan tilde señala el enunciado que argumenta el porqué de esa escritura a ver antes de analizar las alternativas voy a fijarme en qué clase de palabras son según la posición del acento zigzags el acento está en la última sílaba mamuts también o sea vamos viendo palabras agudas robots también y tic tacs también recordemos la regla las palabras agudas que terminan en grupos consonánticos no deben de llevar tilde ¿verdad? esa es la condición pueden terminar en una consonante y esta puede ser la n o la s bien veamos la letra a las cuatro palabras mencionadas carecen de tilde porque no son agudas son agudas falso las agudas no las agudas no tienen tilde cuando la s es precedida por otra consonante efectivamente hay otra consonante hemos visto la g la s está antecedida de la t en robots también está la t y en tic tacs está la c la clave correcta es la b pregunta cuatro elija la secuencia de palabras que completa el siguiente texto respecto del uso de la tilde en las palabras graves las palabras forceps y pone se escriben con tilde terminan en grupo consonántico y en y edgar moden alférez deben escribirse tilde porque en consonante bien hay que elegir cuál de estas alternativas es la más adecuada y si analizamos paso a paso nos vamos a dar cuenta que lo ideal está en la alternativa de a ver veamos las palabras forceps cómics ok y pone se escriben con tilde ¿verdad? porque terminan en grupos consonánticos ¿cuáles son esos grupos consonánticos? acá tenemos ps cs ¿verdad? y la última y en y en cambio edgar acá falta una tilde moden falta una tilde alférez falta una tilde ¿verdad? porque son palabras graves deben escribirse con tilde porque terminan ¿verdad? en consonante son palabras graves y están terminando como tú has visto la primera en la r la segunda en la m y la última alférez ha terminado en una z ¿correcto? entonces la alternativa que le dio sentido a este texto fue la alternativa de pregunta número cinco considerando que las palabras graves tienen tilde si terminan en cualquier consonante incluso en s precedida por otra consonante señales y el enunciado presenta escritura correcta con una c o incorrecta con una i luego marque la alternativa apropiada uno el río rímac aumentó su volumen de agua río lleva tilde porque es un hiato acentual rímac porque es una palabra grave aumentó porque es una palabra aguda volumen es una palabra grave terminada en n por lo tanto no se debe de tildar el uso es incorrecto dos alumnos Olaya fue un mártir peruano muy bien la palabra mártir es una palabra grave terminada en r y por eso está la tilde el uso es correcto tres el huésped tiene una fractura de fémur huésped es una palabra grave y la palabra fémur también es una palabra grave respectivamente termina en consonante de y en consonante r entonces también es correcto cuatro Oscar y Ángel viajaron el martes a Ancash el nombre Oscar tiene que ir con tilde porque es una palabra grave terminada en r Ángel es correcto porque termina en l y el nombre Ancash ya que termina en grupo consonántico debe de llevar tilde entonces el uso es incorrecto yo transito por aquel pasaje miraflorino yo transito se entiende como está en primera persona la oración el verbo transito es grave pasaje miraflorino no requieren de acentuación ortográfica ¿verdad? entonces el uso es correcto tu clave está en la letra C pregunta 6 respecto del uso del acento escrito en el enunciado a juicio de él el guión de aquella película carece de un sólido argumento ¿qué te parece a ti? señale la alternativa correcta a ver revisando este enunciado nos vamos a dar cuenta de que hay algunos errores ¿verdad? a juicio de él es correcto porque esto es un pronombre pero la palabra guión es un monosílabo y no se debe de acentuar la palabra película es esdrújula debe de estar acentuada y eso es correcto carece de un sólido sólido el acento está en la antepenúltima sílaba entonces no debió tildarse en la penúltima es incorrecta ¿qué te parece a ti? la pregunta el pronombre interrogativo está correctamente escrito pero la palabra ti es monosílabo y no se debe de tildar entonces la palabra guión está bien escrita falso hay tres errores en el uso de la tilde sí en la palabra guión en la palabra sólido y en la palabra ti esta es mi clave el monosílabo ti se escribe con tilde nunca solamente recuerda que hay ocho monosílabos que podemos tildar bajo ciertas circunstancias ¿cuáles serán? la palabra de se la palabra tú él mi si te y más solamente estos ocho dependiendo del significado que estos transmiten pero el monosílabo ti no está en la lista la palabra sólido es la única palabra mal escrita ya hemos visto que hay tres errores presenta cuatro errores también es falso la clave es la b 7 la palabra aún lleva tilde cuando significa todavía aún no se tilda si equivale a incluso hasta o siquiera tenga en cuenta esta norma para determinar en qué enunciados se debe tildar y elija la alternativa que las incluye uno no terminaba aún el trabajo y ya tenía sueño a ver podemos reemplazar la palabra aún por todavía no terminaba todavía el trabajo si verdad tiene sentido entonces le ponemos la tilde estudiando aún de noche no logra saber todo a ver reemplázalo estudiando todavía de noche no logra saber todo no tiene sentido entonces aquí no es necesario tres aún no tenemos fecha de presentación del tema a ver reemplázalo todavía no tenemos fecha de presentación del tema si tiene sentido cuatro aún los jóvenes se resisten a cambiar hábitos a ver reemplázalo todavía los jóvenes se resisten a cambiar hábitos no tiene sentido entonces las únicas son la uno y la tres tu clave la letra ocho las palabras monosilábicas según las reglas generales se escriben sin tildes sin embargo hay un grupo de homónimas que si las requiere señale la alternativa que presenta adecuada aplicación de la normativa mencionada él los vio salir la palabra vio es monosílabo error aquel nunca se tilda error se cauto correcto más no ingenuo ese más es equivalente a decir pero pero no ingenuo entonces no se debe de tildar error se prometió a sí mismo corregirse prometió es aguda si es pronombre correcto escribe el verbo de en la oración de debe llevar tilde error ese ese canto en mi menor ese canto en mi menor ese es una persona verdad ese nunca se tilda error canto está bien mi menor es una nota musical no es un pronombre error error y aquel es correcto en la entonces aquí tenemos dos errores nuestra clave está en la alternativa las palabras que quien como donde cuando cual deben tildarse cuando funcionan como pronombres interrogativos o exclamativos sea en forma directa o indirecta precise si se ha empleado correcta o incorrectamente esta norma pocos saben cuantos científicos fueron condenados a su muerte la palabra cuantos verdad si lo que antecede a esa palabra la ocultamos se puede leer la pregunta cuantos científicos fueron condenados a muerte entonces el uso es correcto es una pregunta indirecta letra B como no leyó con atención no halló la respuesta joven la palabra como no es necesario que lleve tilde porque no es una pregunta más bien está indicando el modo no halló la respuesta como no leyó con atención incorrecto letra C Daniel dime cuantos dígrafos tiene el alfabeto castellano la palabra cuantos también de la misma manera que la letra si ocultamos lo anterior se entiende la pregunta correcto letra D avísame qué textos necesitas y cuáles son urgentes las dos palabras que y cuáles son pronombres interrogativos correcto no nos explicó cómo hallar el verdadero camino al triunfo la palabra como si tapamos si tapamos lo anterior se necesita leer como una pregunta ¿cierto? cómo hallar el verdadero camino al triunfo falta la tilde entonces el uso es incorrecto respecto del uso de la tilde en palabras que tienen secuencias vocálicas lea los siguientes enunciados y responda la pregunta 10 señor guía a los niños hacia el lago como te das cuenta en esta oración la palabra guía está presentando un hiato acentual ¿verdad? por eso hacemos un silabeo de esta manera guía es una palabra polisilábica y el uso de la tilde es correcto número dos ella le dio tres sinónimos de ui la palabra dio como tú ves es un monosílabo y no es un monosílabo comprendido dentro de los ocho no es la palabra de entonces ahí tenemos un error ahora la palabra ui también es un monosílabo y no requiere de tilde esto no es un hiato acentual recuerda que el hiato acentual se tiene que dar con una vocal cerrada y una vocal abierta la u y la i siempre forman un diptongo por lo tanto dos errores en la dos ya cumplió dieciséis años la palabra cumplió lleva tilde porque es aguda y dieciséis porque es una palabra polisilábica donde la mayor fuerza de voz está en la última sílaba correcto ¿conoces algo de los chiítas? la palabra chiítas presenta un hiato simple ¿verdad? dos vocales cerradas iguales pero la sílaba tónica es la segunda y eso quiere decir que la palabra se entiende como grave una grave que termina en s no se puede tildar por lo tanto aquí tenemos otro error pregunta diez si ha incumplido las reglas de acentuación escrita en la número dos y la número cuatro la clave correcta es la letra a las palabras derivadas compuestas y parasintéticas rigen su escritura por las normas generales incluidas las que presenten diptongo triptongo o hiato simple considerando lo anterior escriba la tilde donde se requiere a deles más ejemplos con la palabra raíz la palabra deles no la vamos a tildar evidentemente porque es una palabra grave terminada en s más es adverbio de cantidad y raíz presenta hiato acentual b oí muchos síes en el auditorio japonés oí es una palabra polisilábica porque recuerda que la mayor fuerza de voz está en la vocal cerrada entonces falta una tilde ¿verdad? sí es es en realidad el plural del adverbio de afirmación sí por lo tanto requiere tilde y japonés porque es una palabra aguda el 22 competirá en béisbol en milán 22 es aguda competirá también béisbol ya tiene tilde y milán es aguda las casas antisísmicas es una palabra esdrújula requiere tilde y la palabra difícilmente es un adverbio que proviene del adjetivo difícil y como es una palabra grave terminada en L también se debe de tildar ¿quién resolvió la pregunta 23? ¿quién? pronombre interrogativo resolvió palabra aguda 23 palabra aguda compuesta ¿verdad? pregunta 12 reconozca la opción que presenta uso indebido de la tilde un vaído lo hizo caer de rodillas la palabra vaído presenta un hiato acentual es correcto detente y rechaza la deshonestidad detente es una palabra grave por lo tanto no se tilda en un santiamén palabra aguda lleva tilde subió también es correcto un traspié es palabra aguda llevó aguda correcto se creía la palabra creía es polisilábica y como ves hay un hiato dos hiatos acentuales porque hay dos vocales abiertas que acompañan a la cerrada tónica semidios es una palabra compuesta es polisilábica y se tilda porque es una bueno prácticamente se está aplicando la regla de las agudas por lo tanto es correcto la que ha incumplido con las normas de la tildación ortográfica es la letra B bien queridos alumnos espero que esta clase del día de hoy ustedes la hayan aprovechado por favor hagan siempre sus consultas y no se olviden de darle un like nos vemos hasta la próxima